Hola, bienvenidos nuevamente a Trendy Cool. Hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa alcancía de dona. ¡Corre el intro! Materiales. Engrudo. Periódico. Dos discos. Dos impresiones de donas ya recortadas. Cinco tiras de cartulina de 7 centímetros de largo por 2 de ancho. Plumón. Tijeras. Pinturas acrílicas. Pincel. Y diurex. Comenzamos marcando la forma de la mordida en los discos y recortamos. Ambas deben coincidir. Igual recortamos el círculo del medio del disco. Marcamos la base en ambos discos. Y con el diurex pegamos la tira de cartulina en las marcas realizadas. Otras dos tiras irán en las esquinas de las mordidas y las restantes en la parte del medio. Ahora recortamos tiras de periódico y les ponemos en grudo para empezar a pegarlas por toda la base de la alcancía. Les recomiendo que las tiras sean muy delgadas para evitar grumos y bordes. Este proceso lo realizamos 3 veces y dejamos secar. Una vez seca la base ponemos una capa de pintura blanca. Y después pegamos las impresiones de donas con engrudo. Una por cada lado. Alrededor pintaremos de café para simular el pan. Después tomamos papel con engrudo para hacer tiritas que simulen los chochitos o sprinkles de colores. Y los pegamos en las marcas de la impresión. Pintamos de color rosa todo el área que resta para simular el glaseado. Ahora pintamos todos los sprinkles de colores y dejamos secar. Por último, marcamos todos los bordes del glaseado con el plumón. Y está lista nuestra alcancía. ¿Qué les pareció el video? Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó el video, denle like al video, comparten el video con tus amigos, con tus amigas, para que también ellos hagan su alcancía y guarden muchísimo dinero. En la pantallita les dejo las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, para que estemos más al pendiente. Y me manden sus sugerencias, me manden sus cosas bonitas. Y nos vemos. Bye. Muchas gracias a Milagros Rosa que me mandó su foto tan bonita que hizo del cuaderno. Y le mando muchísimos saludos.